Pasado el mediodía, el fiscal regional de Magallanes llegó hasta dependencia de la corta apelación a presentar un escrito pidiendo el desafuero del senador Carlos Bianchi, formalizado como autor de negociación incompatible y fraude al fisco. Esto está relacionado al pago realizado por arriendo de una oficina parlamentaria que era propiedad de su suegra y cuyos dineros fueron posteriormente recibidos por sus cuñados, uno de ellos actual director del Instituto Antártico Chileno. El fiscal precisó que existen documentos que demuestran la culpabilidad del senador. Una vez que finaliza, si se produce el desafuero, ahí viene efectivamente la acusación. Sin perjuicio a que en el intento se hacen las presentaciones y se piden las suspensiones pertinentes. Yo no me voy a referir porque los antecedentes de este fiscal regional se va a referir a ellos en los alegatos correspondientes en la Eletrísima Corte de Apelaciones. Ustedes todos saben muy bien que este fiscal jamás se refiere a los antecedentes si no es después de haber realizado la audiencia respectiva. Por su parte el parlamentario dijo que esperaba la petición de desafuero ya que la labor de la Fiscalía de Magallanes nunca le dio confianza. Dijo ser inocente y precisó que esto es un caso donde su ex socio político, Miodrak Marinovich, lo ha atacado desde que perdió las pasadas elecciones. También recordó que al votar para la destitución del exministro Bayer hubo amenazas de parlamentarios de la oposición sobre que iban a terminar con su carrera política. Y también recordó que el propio presidente del Consejo de Defensa del Estado, en visita a la zona, reiteró que Magallanes se quedaría con un senador menos. Nunca tuvimos la confianza de que la acción del fiscal pudiera dar garantías a lo menos a nosotros para tener un trato como uno esperaba de una fiscalía que en esa línea tuviera que tener la imparcialidad. Y como no teníamos esa garantía, nos hemos guardado muchísimas pruebas, muchísimas pruebas que van a ser obviamente llevadas a los tribunales superiores para poder demostrar nuestra completa inocencia. Jamás aquí se hizo un contrato entre el Senado y un privado. Si se declara admisible la petición de desafuero, deberá programarse una audiencia pública ante el Pleno de Ministros de la Corte Local, quienes deberán pronunciarse sobre esta petición judicial. Si se llegara a aceptar la petición del fiscal Meléndez, Bianchi quedaría suspendido, mientras afronta un juicio oral donde se conocerá la acusación de la fiscalía.